La distancia no es lejana, si se ama de verdad Y la distancia es bonita, porque tan lejos no está La vida es bella y la puedes disfrutar, si le te levantas cada día Con ansias de felicidad, con ansias de felicidad La distancia entre nosotros no existe, no estás distante La distancia entre nosotros se pierde, puedo notarte Nunca desmarcha atrás, sigue siempre adelante Porque lo quieras o no, es mejor, con buen talante El día de hoy nada es fácil, puede ser muy complicado Pero la distancia une, siempre te siento a mi lado No, es mejor, con ansias de felicidad La distancia entre nosotros no existe, no estás distante La distancia entre nosotros se pierde, puedo notarte Nunca desmarcha atrás, sigue siempre adelante Porque lo quieras o no, es mejor, con buen talante El día de hoy nada es fácil, puede ser muy complicado Pero la distancia une, siempre te siento a mi lado Y la distancia entre nosotros no existe, no estás distante La distancia entre nosotros no existe, no estás distante La distancia entre nosotros se pierde, puedo notarte Puedo notarte Puedo notarte Puedo notarte Puedo notarte